buenas bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a comenzar con by night as freddy's help wanted 2 ha salido la secuela ya sabéis en realidad virtual de esta entrega a ver antes de que lo preguntéis si va a salir un modo en pantalla plana por así decirlo pero va a ser en primavera el juego se ha lanzado exclusivamente para en realidad virtual tanto en playstation 5 como en pc así que bueno os tocará esperar si no tenéis unas gafas de realidad virtual estamos en el menú vale y tenemos aquí a estos animatrónicos wow hola baby tal como estas me sigue con los ojos y con la cabeza creepy vale a ver creo que no hace falta mucha más presentación no help wanted ya sabéis pasado en minijuegos sobre todo seguro que como la primera entrega para mí es uno de mis fnaf favoritos posiblemente mi fnaf favorito súper variado súper divertido me lo pasé genial con el primero tengo muy buenos recuerdos así que muchas ganas de ver esta segunda entrega y a ver qué nuevos animatrónicos tenemos por ejemplo de security bridge tenemos por ahí a roxy así que nada más le damos a nuevo juego as ver entertainment is offering a new on the job training position for a future pizza professional we would love to give you more details but for legal reasons are unable to without a site non-disclosure agreement fazbear entertainment acknowledges that past work conditions have not been ideal however we can provide you with a 100 percent safety intention guarantee to accept this position press or say one we didn't quite get that but we know what you intended welcome to the team your first day starts now vale esta escena también muy inspirada no en por ejemplo en fnaf 6 y uu uu ey una moneda supongo que conservan las monedas del primer juego es decir los coleccionables vale uu a ver muchas cosas hay un cap que hay en una máquina de juegos o algo así eso parece algo de ese de dlc de security bridge de ruin vale lo que tenemos que hackear desbloquear algo así varios aparatos hola y bueno ahí está la cocina o se ve muy bien y aquí tenemos el monitor principal estoy bien colocado a ver es que claro llevo tanto cable y tanta parafernalia vale creo que todo está bien está grabando ok pues a ver vamos a adentrarnos en esto un pc vale con las 12 am ojo con eso puede ser importante y diferentes pestañas vale backstage fazkade food prep ticket staff y sister location a ver creo que lo ideal será empezar por el principio es decir backstage o staff vamos a dar la backstage hay cinco niveles el primero está bloqueado un montón de niveles uno desbloqueado el primero vale y tenemos otros nueve a ver el juego por lo que he leído tiene 40 niveles creo que han dicho es una barbaridad supongo que vamos a ir en orden vale carrusel y sister location nueve niveles espero ver a enar de nuevo vamos a empezar por el staff por ejemplo que hay un montón vale vamos a jugar el primero de ellos por cierto el juego tiene subtítulos en español pero no sé si hay algún menú o algo para activarlos vale he puesto el juego en español se puede hacer desde el menú y bueno pues también vemos que ahora esto está traducido dice hola el nuevo fichaje y ahora viene traducido vale preparación de comida taquilla vale personal volvemos a personal y vamos a por el primero que es almacén frigorífico vale es en gran rock freddy dice quien cumpleaños hoy gran freddy necesita ayuda para entregar una tarta helada muy especial tutorial venga primer nivel eh dice encuentra y recupera la tarta de jimmy de la cavidad del pecho de freddy vale usa la pistola de calor para descongelar a freddy pero no dejes que se caliente demasiado usa la máquina de diagnóstico para completar las reparaciones ok ok vale vamos allá uh hello is someone there my ocular fluids have crystallized I am unable to process your appearance vale un segundo voy a poner los subtítulos un poco más grandes para que lo podáis leer vale y así no tengo que estar yo leyéndolo mientras intento jugar vamos a probar ahora en tamaño medio vale aunque nos hemos conocido sé que estoy en buenas manos después de todo eres un técnico de FASMIR ¿no? por favor retrievala la tarta de jimmy y ponla en la tarta de jimmy pero tengo que asegurarte debido a las fluctuaciones de temperatura extrema no estoy bastante mismo en el momento ten cuidado ten cuidado vale pues hay que descongelarle no sé muy bien cómo oh oh vale esto es muy parecido oh vale vale sí 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 hay que recuperar hay que recuperar la tarta de su cavidad pero estaba leyendo esto es muy parecido al de Bonnie ¿vale? al de reparaciones y todo eso del primer juego no sé qué tengo que hacer o sea no sé qué tengo que hacer esto parece una pila esto no tengo ni idea vale ahí tenemos un un icono que creo que es de ayuda a ver vale lo hemos puesto en modo calor tiene modo calor o modo frío no tampoco se ve chulísimo vale la voy hey vale a ver tranquilo Freddy vale de entrada me parece mucho más inmersivo este juego ¿vale? que el primero me parece más inmersivo y lo hemos descongelado vale ¿y ahora qué? supongo que esto va aquí no supongo que oh este va aquí al redondo vale hay un poco de congelado ahí pero cuidado que son cables a ver si fundimos vamos a Freddy oh no 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 está funcionando no está funcionando vamos a abrir el otro el cuadrado eso está bien vale esto es por aquí ahí está y what lo lo vale la batería no sé que tengo que hacer exactamente vale ¿no puedo reemplazar esto? a ver vale eliminamos esa batería ponemos la que está bien ok ok ¿y ahora? salen chispas ha pasado algo demasiado calor vale lo ponemos en modo frío ok hay que calibrarlo un poquito todo de forma manual ok está todo bien vale quitar ojos y tocar nariz ay dios se le han salido los ojos es verdad aquí vale hice algo mal no sé el qué pero he hecho algo mal has perdido sí lo sé reintentamos vale ahí vamos otra vez vamos a ver Freddy vale voy de uno en uno a ver si ese era el problema pues puede ser es cuando está en rojo Freddy quieto Freddy ay na no da tiempo a lo mejor hay que hacerlo al principio en cuanto le quitamos los ojos vale vamos a intentar hacer esto deprisa vale a ver si ese está siendo el fallo vale ahí está retiro esto he perdido tu cabida what vale se está sobrecalentando este monigote asesino hay que enfriarlo hay que enfriarlo creo que ya está ok es una delicada caca de acero o lo que he dicho no puedo me gustar oh y la dejo aquí vale hay que poner la otra sí hemos terminado hemos terminado hemos terminado que chelo has ganado oh y esta es la máquina que hemos visto antes en el principio Blank Freddy ¿pero es una figurita o qué es? me sigue con los ojos también bueno supongo que volvemos al menú sí vale muy divertido vale ¿veis? es esa máquina de allí la de premios ok este mensaje es muy importante dice Zelp ve al menú de pausa para ver los controles vale vale solo personal primeros auxilios y patch pues no sé muy bien cómo dividir este juego la verdad podemos jugar otra de otro nivel es que claro va a ser muy largo muy largo aquí el tío vivo preparación de comida podemos ir cambiando si queréis podemos jugar por ejemplo en el backstage y luego probamos una de comida por ejemplo y ya está no lo sé no lo sé no sé cómo dividirlo va a ser muy largo bueno vamos a por este manualidades guardería ponte manos a la obra con la pintura y los muñecos de papel en la guardería superstar guardería eso no será el jaker attendant copia el arte exactamente igual usa la pistola de dardos para disparar los objetos que necesitas sol te los tirará vale sí que es el sol ok no agotes el tiempo sol se enfadará mucho vale así que hay que copiar los dibujos vale y objetos que necesitas hay que disparar vamos a probar venga wow se ve brutal esto es la guardería security bridge vale tú mandas ¿qué? vale a ver me he disparado en el dedo lo siento vale y ahora hay que pintar esto estoy muerto estoy muerto pero antes me vengaré de ti hay que pintar pero donde tengo un pincel o algo ni idea voy a morir listo oh vale soy idiota soy idiota vale hay que copiar el dibujo eh espera azul vale eso es agua azul ahí amarillo naranja que lo formamos así y falta el verde que es esto ¿está? ¿está? ¿listo? espero que te guste joder me lo ha destrozado vale ¿cómo hago esto? qué chulo son manualidades boom ahí está necesito más necesito esta y necesito esta y ahí estamos vamos ponselas ya está ¿y cómo le pongo la boca? ¿cómo le pongo la boca? cerrar unos ojos ah no es que apagas la luz si disparas ahí no lo entiendo ¿cómo le dibujo la cara? bueno pero iba a dar a listo no sé si iba a funcionar claro es que me falta vale no sabía esto vale si tiras de la cuerda cambias el panel de lo que pueden dar ahí vale pues es que ya he destrozado el muñeco entonces ya da igual el dibujo ya lo he destrozado necesito necesito eso son un par de ojos uy esto parece hubi 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 necesito nada de ahí las piernas que se han caído aquí necesito unas orejas nos dan mucho tiempo unas orejas vale sigo viendo mi muñeco demasiado raro me faltan unos botones en el medio puede que sea eso no me dio tiempo vale bueno no pasa nada está bien ver los jumpscares claro es que unos dibujar otros como manualidades vamos a poner yo vale ahora hay que hacer un Freddy de Freddy necesito cuatro de esas vamos a irlo poniendo vamos necesito vamos a ir una pajarita un sombrero necesito un botón y este tipo de oreja vale esta vez me tiene que dar tiempo vale la boca de Freddy super divertido esto y me faltan los ojos creo y un botón en el pecho vale ojos un botón un botón eso es vale cógelo creo que está sus ojos son un poco raros veo algo raro bueno venga listo vale ok deja la luz encendida vale esto es más complicado vamos a ver pistola necesito dos botones ahora hay que además de ponerlo hay que colorearlo ojo es que me pongo nervioso no quiero la boca vale las piernas dos orejas y dos ojos y ahora hay que colorearlo madre mía se me ha caído un ojo vale ahí está ahora a pintar amarillo es me faltan los dientes a mi dibujo eso es morado que se hace así morado no esto es verde bueno me sirve morado que es vale creo que ya estaría pero me faltan dientes venga listo no y por qué me lo ha destrozado ya estaba creo que ya estaba ya voy a morir me lo ha destrozado vale me he dado cuenta de que hay hay otro baúl con objetos vale a ver que hay que hacer vale necesitamos una pajarita cuatro de esos nada más una pajarita vale un par de ojos una boca malvada y un botón en el pecho vale he tirado la mitad de cosas perfecto vale un botón unas florejas de conejo vale y ahora dibujar morado morado aquí morado aquí verde aquí aquí amarillo me he equivocado aquí azul aquí y aquí vale creo que está azul azul vale la boca falta la boca vale por favor que sea esto pero pero no me he equivocado con las orejas o qué vale ahora me ha matado moon este minijuego se me está resistiendo vale es que estoy dándome cuenta de que uno es amarillo y otro es naranja pero apenas se diferencian creo que ahí está me falta el del pecho que es morado así vale verde amarillo vale ahora sí eran los colores no lo veía bien está costado está costado mi premio esto supongo que se podrá ver en algún lugar vale sol una figura de sol creo que es una figura no lo sé supongo que esto se puede ver en algún lugar de premios por cierto el típico póster de Zna el clásico volvemos al menú vale pues creo que vamos a intentar ¿puedo ir allí? ah sí ¿cómo? oh una moneda vale ay puedo ir allí también sí esto es lo de ruin lo del DLC ok puedo ir a varios sitios la cocina una moneda supongo que eso sirve para algo otra moneda ahí está Mr. Hippo fuera de servicio no funciona hay una máquina vale pues nada más al stage no tocar vale y son las figuras que hemos conseguido de los niveles que hemos jugado yo creo que lo vamos a dejar de momento ¿vale? quería jugar un nivel más pero me da la sensación bueno es que va a ser un juego largo ¿vale? fijaos aquí hay un montón de niveles va a ser un juego largo así que nos lo vamos a tomar con calma no tengo prisa ¿vale? aunque tarde pueden superarlo unos días no hay ningún problema ¿qué es esto? este archivo dañado es el glitch trap es el icono de glitch trap mirad ¿lo veis? para que lo veáis mejor me acerco no puede ser vale o sea a ver está claro que va a tener su parte de historia todo esto así que habrá que ver habrá que ver lo dicho de momento lo dejo por aquí muy buenas sensaciones este nivel me ha costado un poco pero ha sido por mi culpa que no veía los colores pero creo que en general es más inmersivo y requiere de más esfuerzo digamos del jugador ¿vale? son niveles un poquito más complejos a lo mejor en el primero era más basado en botones y todo esto pero lo veo bastante bien bastante bien así que vamos a ver qué tal continúa todo esto dejad en los comentarios qué os parece a vosotros nos vemos en próximos vídeos hasta la próxima un poco más que nos vemos en el próximo chau Gracias.